Vino mi hija, la más grande, y me dijo, mami, yo ya no quiero nada del cristianismo ni de Dios. Yo quiero ir con mis amigos, quiero ir al mundo, quiero beber, quiero conocer cosas. Yo no quiero ya seguir ahí. Y prácticamente fue como que el Señor me dijo, o te vas, o vas a perder tu matrimonio y tus hijos. Yo no sabía que mi hija estaba envuelta en un rol con sus amistades, que la estaban convenciendo para ir a tomar. Yo no sabía que la más pequeña tenía un novio y estaba a punto de irse con él. Yo no sabía que mi hijo, el más chiquito, estaba batallando con la depresión y se quería quitar la vida varias veces. Siendo cristiana, yo no sabía, no sabía que mis hijos estaban perdiendo. Entonces, lo que yo decía, ¿de qué sirve? La religión no cambia. Así es. Porque podemos estar dentro del cristianismo, podemos decir, soy cristiana, pero realmente no hay cambio en nuestras vidas. Realmente no estamos ayudando a nuestra familia. Realmente nuestra familia está separada de Dios. Yo no me sentaba con mis hijas a la mesa. Ellas deseaban que nosotros nos sentábamos, pero no había ese vínculo familiar. Prácticamente cuando nosotros vinimos aquí en el 2019, que el Señor abrió puertas para venirnos para acá. Fue realmente que el Señor abrió todo, todo y nos dijo, mira, lo que no tenías ahora lo tienes. Ahí pude darme cuenta que mi familia se estaba perdiendo, pero que todavía había una oportunidad. Amén. Oh, wow.